¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. La audiencia inicial en contra del candidato a diputado por nuevas ideas, cualterará a un joven por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, se realizará el próximo 15 de octubre. En el pasado julio del 2020, la abogada y candidata a diputada por nuestro tiempo, Berta María de León interpuso una demanda contra Araujo. De acuerdo con De León, desde que ella se distanció del presidente Nayib Bukele, comenzó a criticar su desempeño como funcionario público, recibió ataques misóginos por parte de Araujo en redes sociales. Ante la noticia de la fecha de la audiencia inicial, Araujo reaccionó en su cuenta de Twitter, señalando que el fiscal ha sido vendido al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena para detener su candidatura. La Fiscalía General de la República inmovilizó este jueves ocho inmuebles propiedad del exministro de Seguridad y de Defensa, David Munguía Payés, y sus familiares. Según el Ministerio Público, Munguía Payés obtuvo los bienes valorados en un millón cuatrocientos cuarenta mil dólares mediante actividades ilícitas y de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y de Seguridad Pública entre 2009 al 2018. El exfuncionario cumple arresto domiciliar en el caso de la tregua de pandillas en el que se le acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Asimismo, es acusado por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada en el caso relacionado con los contratos de permutas de armas que el Ministerio de Defensa firmó con la empresa Centrum con un valor de más de dos millones de dólares. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional seis artículos del Decreto 630 que obligan al gobierno a equipar y a capacitar al personal de salud, así como a garantizar pensiones para sus familiares en caso de fallecimiento. Sin embargo, la Sala declaró inconstitucional el decreto por vulnerar el libre debate ya que la Asamblea no justificó la urgencia para aprobar el decreto sin discusión. Por ello, la Sala le ordena a la Asamblea Legislativa archivar el decreto y si quiere aprobar una nueva ley para poner en vigencia las disposiciones declaradas constitucionales sin que el presidente las pueda vetar. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que los diputados son los que tienen la solución en cuanto a solventar el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios Fodes. El funcionario manifestó que con base a eso ha convocado a los legisladores a dialogar para llegar a un consenso este próximo sábado. De acuerdo con Zelaya, la reunión supone llegar a acuerdos en relación al Fodes y los préstamos para resolver la pandemia de COVID-19. Aseguró que el gobierno solo ha tenido 307 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!